Es un gusto que Félix dé una conferencia, pero antes de empezar nada más quisiéramos hacer una breve introducción un poco explicando por qué es esta conferencia. Por supuesto, yo creo que Félix no necesita presentación, aunque diremos algunas cosas, pero de inicio sí quisiera comentarles que en la universidad, sobre todo para los compañeros alumnos, tenemos ciertos espacios de investigación que de pronto empiezan a generar cosas muy interesantes y obviamente la interacción de los profesores, de los compañeros, de repente se van conformando otros espacios de trabajo que a veces cuesta mucho, mucho, valga la redundancia, mucho trabajo materializar. En este caso, la conferencia es el inicio de los trabajos de un grupo que se acaba de conformar, que se acaba de aprobar en el Consejo Divisional. Pues los compañeros decidieron hacer esta conferencia como una manera no solamente de mostrar, porque el grupo se llama Teoría de la Imagen, que es un tema que nos interesa sobremanera a los diseñadores y de alguna manera cuando esto se conformó había esta inquietud de un espacio que trabajara específicamente sobre cuestiones de la imagen, sobre investigación sobre la imagen. Y pues los compañeros decidieron hacer esta conferencia que Félix además presentó en la Universidad de San Luis Potosí. de la Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, esta conferencia es muy interesante porque además el tema de la imagen y el ejercicio de la política que de pronto nos negamos, porque decimos la política se reduce a ciertos espacios, a ciertas personas, pero la realidad de las cosas es que todo es política, toda la interacción humana tiene que ver en muchas medidas con la cuestión política y por supuesto la imagen como producción humana no escapa de esta dimensión. Entonces, yo sí quisiera felicitar a los compañeros, por supuesto Félix no solamente como compañero, sino como entrañable amigo, como la estatura de persona que es de diseñador, que es a nivel internacional. Comentábamos cuando le dieron el reconocimiento de profesor distinguido, probablemente nadie en la universidad puede decir que ha expuesto con Chagall, con Picasso y Félix es de los diseñadores y probablemente la universidad el único que puede decir ha compartido espacios con personajes de este nivel. Y pues no solo eso, aparecer en un centenar de libros dedicados al diseño, ser un referente latinoamericano, tanto en la producción cubana como en la producción en México, pues evidentemente es algo que pocos diseñadores han logrado y pues Félix está acá para gusto de nosotros y además es un, como decíamos, es un gran compañero, es un gran diseñador. Pues nada, sin más, agradecer a la doctora Olivia que es responsable de este nuevo grupo de investigación, felicitarles por esta nueva etapa que están emprendiendo. Bueno, seguramente tendremos muchos, muchos logros con este grupo de investigación y que veamos la conferencia. Y muchas gracias Olivia y Félix. Bueno, muchas gracias. Y gracias a usted. Realmente resulta, al menos en lo inicial, audaz hacer esta afirmación de título que tiene la conferencia. Estas no son conclusiones nuevas para mí. Yo he estado en política, soy un animal político, como lo define nada menos que Aristóteles. Y realmente la actitud, diríamos, excluida de la política no existe. Se es o no se es. Y el no se es en política no existe. Inclusive cuando Poncio Pilatos pide una vasija para lavarse las manos y evadir la responsabilidad de crucificar a Jesús, realmente era una posición política la que él tenía, que le sirvió para poder trascender en la historia. Porque la historia es la historia de lo adecuado y lo inadecuado, de la justicia y de la injusticia. Lamentablemente todavía la injusticia ocupa un espacio por encima de lo que sería la justicia. El hombre es el único animal capaz de crear imágenes. Una imagen es la copia fiel, como fue posible a través de la invención de las fotos, porque nunca antes se había podido captar la realidad como fue posible a través de las fotos. Y por otra parte, la historia es la historia de la acumulación de imágenes. Una imagen es independiente que todas las palabras en el transcurrir de la historia tienden a tener nuevas vertientes. Usamos a veces palabras que en sus inicios no fueron la definición que ahora podemos determinar de ellas. Entonces, la acumulación de imágenes se incrementa con el desarrollo de los medios de reproducción. Reproducción, estos elementales que permitían impresión de láminas. Y esto lo iniciaron los pintores. Uno que hizo un aporte muy relevante fue Albert Dürer. El alemán que hizo incursión en lo que sería el grabado y lo que es, en definitiva, una de las técnicas que todavía persiste en la historia. Bien, después hubo la litografía, que no hay que explicarle cómo es. Es un sistema con agua y con aceite y permiten impresiones extraordinarias sobre una piedra. Y realmente todo esto se incrementa y se desarrolla a niveles espectaculares e impresionantes por los resultados con esta tercera revolución, que es la revolución de todo este mundo de la electrónica y de las computadoras. Yo prefiero decir los ordenadores, más que la palabra computadora, porque la palabra puta no prefiero decirla, bien, y menos en público. Ahora lo dije porque se me fue, pero porque a veces las palabras se salen, bien, como hay los lapsus linguis, que a lo mejor le digo, te voy a dar un beso en la mejilla y después cambio de territorio. Bien. La palabra política, de acuerdo a Aristóteles, era el ciudadano y todo ciudadano que era la polis realmente estaba compuesto por ciudadanos que no siempre coincidían, que no siempre tenían los mismos intereses, que no siempre realmente eran fraternales entre sí. No hay que olvidar la frase que aquí la incluyo, como la primera de Carlos Marx, que la lucha de clase es el motor de la historia. Bien. Y, por lo tanto, si la posición es tanto de los que practican la justicia o practican la injusticia para no recurrir al término ética, que está bastante devaluado, toda imagen es política. Ahora, ¿qué constituye la realidad? La realidad puede ser plana, puede ser una superficie, como eran las superficies no, claro, afectadas de las cavernas, sobre la cual pintaron con sustancias, con pigmentos naturales, y no dudaría que hasta consangre el hombre de esa etapa de la historia. Bien. Y, paulatinamente, podemos percatar que las cualidades que tiene la realidad real y la redundancia es deliberada es la misma que tiene la realidad, diríamos, repetida o interpretada. Y esa realidad, en el último siglo, ha sido transformada como nunca antes en la historia. Bien. Se habla de pintura abstracta y no es abstracta. Lo abstracto no sería posible percibir lo abstracto, porque lo abstracto sería lo que no está, bien, sería lo que no tiene presencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la realidad tiene forma, que es una palabra mucho más cercana a la realidad real que a la representación que es la imagen. Tiene textura, tiene dimensión, tiene color, tiene estructura, lo estoy diciendo de manera un poco dispersa. y tiene contenido. La forma trata de cómo es y el contenido trata de qué es. Vi una mujer pasar rápidamente por el pasillo. bueno, cómo era el contenido una mujer, una mujer joven o una mujer atractiva o una mujer tal y se van definiendo los contenidos y se definen también las formas. Lo mismo ocurre con el mundo de la representación. Ahora, ese mundo de la representación puede tener una presencia temporal o una presencia más eternizada. Nosotros podemos apreciar un cuadro que es algo espectacular que es el Jardín de las Delicias de Jerónimo y que se encuentra en la colección permanente del Museo del Prado en Madrid y que yo visito con frecuencia Madrid y trato siempre de pasar a volver a ver el Jardín de las Delicias. La producción de él no fue mucha pero aquí se evidencia que lo cualitativo trasciende lo cuantitativo. y realmente el mundo de las imágenes se ha convertido por otra parte en un testimonio de la historia. No se ha convertido fue, es y ahora se evidencia más como un testimonio de la historia. Podemos apreciar el vestuario de los holandeses en la Edad Media o de los franceses o de los italianos a través de los cuadros estos impecables que hicieron pintores que aunque yo practico la pintura a mí me resulta prácticamente increíbles a veces cuadros que han sido pintados con tanta habilidad en una etapa de la historia que no se contaba con los medios actuales. Volviendo Albert Dill él realmente pretendió encontrar sistemas a partir de diríamos cuadrículas de reticulaciones para poder dibujar de manera más precisa la realidad. Pero también hubieron escenas muy creativas que se aceptaban como naturales y que no lo eran porque la aparición de los ángeles la aparición de la virgen la aparición del otro la muerte de mártires de lo que serían las primeras etapas del cristianismo todo esto se deriva más del cliente que eran los papas los obispos y los curas en la estructura del catolicismo. Bien en ese sentido sería interesante intercalar que todo eso era comisionado pedido como ahora se nos puede pedir un cartel y por lo tanto en esas prácticas se encuentran sea un mural o sea una pintura o sea un dibujo todo esto es un anticipo bien ahora ¿qué ocurre? que estas pinturas que no fueron tan valoradas cuando fueron creadas de inmediato no fueron valoradas ahora alcanzan precios exorbitantes yo diría que por ejemplo si a los franceses le propusieran realmente vender la Yoconda por un millón de millones no lo venderían los franceses bien y todas estas pinturas podemos considerarlas testimonio de las clases dominantes volviendo a la frase de Carlos Mars la lucha de clase es el motor de la historia en todas las etapas de la historia bien porque yo corté la primera parte y esto es importante tenerlo en cuenta por otra parte desde la perspectiva de los estudios sociales que realmente se considera por parte de los expertos incluso de derecha que el padre probablemente más trascendental de los estudios sociales es desde una perspectiva científica Carlos Mars bien y se ha podido conocer la historia precisamente a través de las imágenes acumuladas que diferencian tanto el ensimismamiento y la oscuridad de la edad media que contrasta con la apertura la luminosidad y el buscar y tratar de trascender etapas anteriores a la edad media y que fueron definitivas como fuentes de inspiración para el renacimiento italiano bien vamos a pasar algunas imágenes que sería importante no incluyo el diseño gráfico deliberadamente no lo incluí que tiene tanta importancia bueno porque las vamos pasando ahí podemos evidenciar que el hombre de esta etapa de la historia no tenía la capacidad del desarrollo de pensamiento y de observación porque hemos evolucionado no somos el mismo que en estas etapas claro tenemos un problema estamos creando extensiones que trascienden nuestras capacidades y al mismo tiempo la atrofian bien si yo le pregunto a veces le he preguntado a mis alumnos ¿cuánto es 6 por 7? dicen 44 y después me dicen no profe me equivoqué solo por un número ¿me explico? las piernas nuestras incluyendo las mías no serían las piernas del hombre primitivo y cada día se insiste más en la importancia de caminar al menos como práctica física próximo esto es un relieve extraordinario cuando estuve en Pompeya no, en Pompeya no donde estuve ahí en en esto ¿cómo se llama? en Babilonia bien esto realmente me me sorprendió donde están los jardines colgantes que los jardines son como balcones menos altos y donde estaban sembradas plantas que realmente caían es decir hacia afuera pero eso en esa época era extraordinario porque tenía que ser una placa de piedra que quedara además asentada porque no había materiales como para realmente unir un material con otro y algo que también refleja la lucha de clases es que le digo al traductor que me lo quien me lo propuso fue Saddam Hussein como lo pronuncian que hubo un evento en Bagdad y yo asistí se ofreció una recepción nocturna claro está y ahí le ofrecía Saddam Hussein que acababa de tomar el poder hacía poco entonces cuando le digo al traductor que había estudiado cerámica en el Royal College of Art de Londres y le digo ah que interesante la puerta de Babilonia que es solo un borde en cerámica que fantástico yo había visto la réplica y me dice no 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 la vi en Berlín creo que en el Alter Museum o en el Pergamon y me dijo no 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 esta es la réplica la original es el que tienen ellos y el Pergamon es un es todo un templo griego que se lo llevaron y lo lo instalaron en 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 Berlín la única la única obteniente que tendría eso es que al menos lo preservaron porque ahora con todos los problemas que hubieron en Irak creo que el saqueo que ha habido ha sido terrible cuando cuando asesinaron a Saddam Hussein y todo esto esto es una una tapa de libros que realmente es un trabajo extraordinario muchos de estos trabajos demoraban meses para ser terminado esa es otra otra ventaja que tenemos en las condiciones actuales lo que sería la la rapidez o con la precipitación que se puede crear ahora el mismo Photoshop para mí es increíble increíble como puede realmente modificar la realidad de manera tan rápida y de resultados bastante atractivos bien esto era el mural tenía que permanecer el lienzo recuerden que el lienzo se tuvo que crear en la historia una tela que a partir de un marco se tenía que tensar y los pintores tenían que saber hacer eso principalmente las pinturas también en tiempos inmemoriales los pintores tenían que preparar sus pinturas y a veces tenían pinturas a las colores a los cuales se inclinaban más que a otros y por lo tanto era una exclusiva próximo esto son de son indígenas cubanos pero le llaman mayas aquí no queda muy bien el chiste pero esto creo que son mayas ¿no? mi madre era maya y además de una mexicanidad fundamental ahí ustedes ven la persistencia de la iglesia los contenidos fíjense que no habían campesinos y con casos en casos excepcionales pobres en temas pobres que lo pobre de los campesinos por ejemplo no se ha difundido tanto pero Vincent Van Gogh quería pintar como Milet que pintaba campesinos el pintor Milet y él se sentía mal porque no pintaba como Milet así es las batallas lo que es impresionante como se captaba también la realidad que correspondía al movimiento de las imágenes reales de donde partían las imágenes de nuevo la Virgen cuando aquello también los ancianos acosaban a las mujeres perdón el chiste pero bueno no era tan difícil como ahora porque la mujer se ha ido liberando y Teresa fue mi alumna y después mi asistente Teresa es mi dispareja cuando ella no está digo mi dispareja y un día le fui a dar un beso que fuimos a una librería y me dio una bofetada que por poco me decapita ahora todo esto implica una capacidad de observación también tremenda comparemos esto con el hombre primitivo bien próximo estos son joyas cuando aquello no se había inventado los brasileños en serio a los hombres le alcanzaba más el dinero que ahora ni la gente ni las mujeres usaban ropa interior por eso había embarazos más frecuentes a ver la famosa obra de Sandro Botticelli para todo era un mundo que parecía real pero todo eso es irreal una mujer saliendo de una concha a ella le decían de usted en su casa en serio en serio y nosotros están soplando porque siempre los mariscos tienen olores muy fuertes y los de la izquierda han soplado más fuerte porque el cabello se inclina a la derecha no sé si es una cuestión de clase social pero bueno adelante la famosa Yoconda les voy a decir algo sin chiste porque si lo creo yo estuve en París porque obtuve una beca en el año 65 una beca que me quedaba grande porque era la escuela superior de artes decorativas de París era algo así sensacional y después me fui a Madrid porque me ofrecieron ser director de arte y también una novia que yo tuve en Nueva York vino a verme pero ya yo estaba casado pero bueno eso no importa en serio en serio en serio en serio y en mi opinión se habla y se especula porque la interpretación es interpretación si aquí ocurre lamentablemente un accidente lo que estábamos presente hacemos una descripción ahí se va a evidenciar lo subjetivo de las interpretaciones otra que me lo salté la realidad que percibimos es solo un 20% de la realidad real yo estoy convencido que todos tienen piernas y que todos tienen pie a que a nadie le falta un dedo que se han cortado las uñas bien entonces lo que vemos es muy poco lo que vemos es muy poco el famoso uno de los paneles del jardín de las delicias que estoy seguro que este hombre debe haber sido esquizofrénico lo digo en serio lo digo con mis propias experiencias próximo próximo esto es increíble esto era mayor pero como lo saqué de un libro la parte está del centro pero fantástico es algo increíble y otra de las cuestiones que son increíbles en lo que sería todo esta este mundo de imágenes es como captaban a veces lo que estaba en movimiento por ejemplo Caraballo que es un hombre que vivió solo 41 años que fue acusado de un asesinato que tuvo mucho conflicto y realmente los cuadros de Caraballo yo no puedo creer como lo podía hacer con movimientos con poses que los poderos realmente tenían que descansar no es como ahora que se hacen fotos bien y que muchos pensaron que la pintura llamada definida como realista iba a desaparecer con la fotografía por el contrario por el contrario aportó aportó a la pintura facilitó más que captar la realidad aunque para mí el invento más principal de toda la historia sería la fotografía antes los pasaportes no llevaban fotos porque no existían llevaban dibujos cuando eran niños eran autorretratos y siempre los miraban con diríamos los inspectores de toda la aduana que siempre desconfían de uno como uno desconfía de ellos bueno este es Albert Dürer autorretrato ahora ¿cómo podían hacer un autorretrato? viéndose en el espejo pero si te ves en el espejo no puedes pintar próximo estos son grabados en metal no olviden que no existía el acero estos murales eran eran muy difícil eran el contracorriente pero aquí también se evidencia como esa intención de ir más allá en lo social ha podido propiciar avances en todos los aspectos y eso es que los científicos tenían el freno de la interpretación de las creencias en este caso el el catolicismo ahora todo esto son testimonios de las clases dominantes ahí no aparece un muerto de hambre bien esto también es muy surrealista de archivoldo vendía frutas y como no tenía tiempo para pintar y no tenía dinero para modelos realmente hacía rostro con frutas de nuevo en las escenas del del catolicismo esto por ejemplo es una escena que no debe ser fácil de hacer próximo esto también los holandeses esto no sé no hay que olvidar que a las 5 de la tarde ya es de noche en Europa y más en invierno no había luces no olviden que una lámpara la vela digo la llama se mueve próximo esta mujer él abandonó el esposo no tiene aspecto de eso está esperando a otro porque está convencida que el que fue su esposo no volverá y eso ocurría porque iban a enfrentamientos y eran militares y tenían que a veces se despedían y como a veces estaban tanto tiempo por eso se inventó y lo digo sin chiste el cinturón de castidad pero como la infidelidad se inicia en la mente eso no había un cinturón mental de castidad próximo fíjense la complejidad de esta tan tremenda en algunos países que no han tenido la trascendencia de Europa también cuentan con obras extraordinarias y yo diría que todavía más creativas que las de Europa en China en otros lugares en el Medio Oriente en todo lo que es ahora la franja esta de los árabes no hay que olvidar que el papel bueno el papel se inicia principalmente en los egipcios fueron los que hicieron primeramente el papel este es un gran pintor inglés William Turner para mí no se le considera tanto como se debía esto para mí es más impresionista que muchos pintores que están considerados impresionistas por los críticos próximo esta mujer se quedó dormida se tenía que bañar porque antes la gente se bañaban como en una tina entonces se bañaba con el agua misma sucia y la gente no se bañaba en serio y se quedó dormida porque fue un baile esta es la olimpia de Marietta próximo fíjense como pusieron el fondo negro para que la negra no se destacara y lo digo sin chiste y está en segundo plano esto es de gas uno de los grandes pintores que practicó la fotografía vi una exposición en el museo metropolitano de Nueva York que me quedé perplejo y dijo este solo haciendo fotos hubiera trascendido otro el inglés versley versley nunca lo pronuncio bien pero como ustedes no lo saben pronunciar tampoco mucha de esta gente vivió muy poco como Ergon Schiller un austriaco que era un tipo para mí uno de los más grandes pintores de toda la historia y vivió veinte y pico de años nada más y estuvo que Edward Munch con el el como se llama el grito y todo eso el 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 estudio que tenía Edward Munch era una pared así de madera como un cubo de madera sin techo sino un techito pequeño como probablemente de veinte centímetros veinticinco y pintaba inclusive cuando estaba nevando porque no se olviden que el el óleo y el lienzo no se afectan con la humedad puedes echar un un lienzo al mar y y resiste sin echarse a perder porque son materiales no esto ya son los los experimentos ahora aquí a lo mejor no me di cuenta que lo pusieron hay un movimiento importante que es el futurismo el futurismo tuvo la osadía la diríamos la fortaleza de defender la máquina todos los movimientos en pintura han tenido detrás un literato andré bretón en el surrealismo filipo tomaso marinetti en el futurismo en el ¿qué dije el otro? en el surrealismo sí también en el cubismo apolinera y eran términos respectivos inclusive cuando les dicen impresionista era burlándose de ellos porque consideraban de que ellos estaban decían que pintaban las impresiones próximo incluso hay una frase de filipo tomaso marinetti que dice que disfruta más el ruido de un carro que pasa que la victoria de samotracia que es la que tiene las alas y que está en una de las escaleras en el nombre bueno en este caso esto se llama boogie boogie Broadway entonces está refiriéndose a una circunstancia que es la frivolidad de como calle que es Broadway lo nocturno cuando Pierre Mondrian en este cuadro ahora creo que lo recompró los holandeses se lo compraron en el museo de arte moderno de Nueva York Wilhelm de Kooning lo conocí un holandés alto atractivo es lo que le llaman la pintura de acción la pintura de acción se impulsa en Estados Unidos para ir en contra de los pintores realistas que denunciaban los abusos del capitalismo de la década del 20 del 30 y del 40 estaba Hopper y había una serie de pintores inclusive varios de ellos europeos bien Ben Chan que lo conocí inclusive encontré ahora una foto con él pequeña bien y así es también pintura de acción como no este es alemán pero aquí se reitera de que en América Latina tenemos pintores que están por encima de estos pero como no tenemos el poder de la promoción y críticos poderosos eso eso es lo que ocurre Franz Klein también lo conocí lo que ocurre es que yo incluía algo de esto pero siempre después trato de cambiar pero lo que arte la palabra arte es posterior a algo que se valoraba más a tecne los griegos no saben le decían tecne porque inclusive para perpetuar se inclinaron más a la escultura hay bustos de Sócrates de Fulanito del otro del otro de Platón ¿saben lo que quiere decir Platón? es un pseudónimo porque el nombre propio no existía quiere decir homóplato Sancho porque parece que hacía ejercicio en el gimnasio que es donde sale la palabra gimnasio en serio y que por cierto cuando cuando Sócrates lo condenaron a tomar la cicuta que era un veneno no era no era que lo apuñalearon ni nada era un veneno en esa época los venenos existían envenenaban a las personas y no sabía si les dio un infarto lamentablemente eso ahora no se practica pero bueno y la palabra arte duélale a quien le duela o no le duela al que le debía doler quiere decir el que es capaz de hacer lo que otro no es capaz de hacer humberto que tiene un libro que es la historia de la fealdad y tiene otro que es la historia de la belleza y frente a muchos a varios de los cuadros de historia de la fealdad yo he quedado más impresionado que historia de la belleza Jackson Pollack influido por los mexicanos sobre todo por Siqueiro que me lo dijo a mí también y les voy a hacer una anécdota que no tiene que ver nada con la la lucha de clase en otro sentido pero si la lucha entre posiciones artísticas en en las rupturas que tiene toda revolución y que tienden a ser más en sus inicios cuando ya tienen acceso al poder en Cuba una funeraria como pudiera ser aquí Galloso Fidel dijo que la debían de convertir en un centro de arte y me comisionaron a mí para que yo hiciera el diseño los letreritos y era como un edificio que tenía como un sótano y como una escalerita como para acceder a la supuesta a la supuesta planta alta perdón la planta baja y el día de la apertura que había la tradicional cinta que hay que cortarla estaba allí estaba con mi esposa que ya falleció e incluso no ella no fue porque realmente hace unos meses había tenido que velar allí a una sobrina relativamente joven que había muerto de cáncer en el cerebro yo estaba solo recuerdo entonces tenía adelante que habíamos estado comiendo y fuimos a la apertura cenando a nada menos que a Siqueiros y de pronto una mujer cuando aquello se usaba la minifalda delgadita frágil subiendo la escalera empezó a empujar y mueve todo eso que está tan comprimido de personas y llega yo me muevo para cederle el paso porque pensé que era de los principales que iban a cortar allí el nombre del partido y de no sé qué la cinta y cuando está detrás de él le da una patada por el trasero él estaba con Angélica que era la esposa y estaba del lado derecho él era un hombre alto con unas cejas así en persona era bastante tratable al menos fue tratable hacia mí y la mujer le da la patada y vuelve hacia atrás y yo me quedé sorprendido porque eso tampoco en las condiciones de Cuba que hay tanto control ocurría y más en esa etapa y entonces cuando le digo él se vira con esa ceja que tenía y dijo mierda en francés mierda y le digo oye qué pasó maestro y me dice no esos son los surrealistas de Breton eso fue en el año 68 donde tuvimos la visita de uno de los más grandes críticos de la historia del siglo XX que es Herbert Reed y el primero que escribió un libro que es arte e industria para referirse al diseño industrial que Oscar Salinas el otro día que me invitó a comer esto la comida no estaba tan buena pero bueno no estaba pero además yo como poco entonces es algo barato si fuera mujer muchos hombres se aventajarían de mí entonces no en serio me mostró el libro original Art and Industry y por cierto volviendo a Siquero me obsequió un autorretrato que era una joya litografía sobre piedra porque era gente que sabía dibujar actualmente la gente no sabe dibujar dibujar es la capacidad con la con el complemento de un instrumento de poder captar la realidad o parte de la realidad entonces eso es así ahora en esa confrontación también se reflejan las posiciones de clase porque él consideraba que los surrealistas eran unos no estaban comprometidos eran petardistas no sé si me explico sensacionalistas porque el urinario de Marcel Duchamp que era un hombre que sabía pintar extraordinariamente como lo evidenció en su famoso cuadro desnudo bajando la escalera esa era una mujer que iba a tener relación con él pero cuando lo vio tan flaco y tan destartalado se 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 desilusionó y estaba bajando la escalera bien entonces no sé si esto es suficiente porque no hablamos un poco un cuadro de mi padre y el original yo lo vi en la galería Tetriakov de Moscú ahora escenas de la vida cotidiana ese es un mercado por las lomas eso no está aquí en la central de Abasto debió haber hecho una foto de un Starbuck porque los odio yo creo que había que hacer un comando palestino inclusive con gente dispuesta a enmolarse y y entonces para acabar con los Starbuck ahí se refleja de nuevo la política hay gente yo he hecho microencuestas que ostentan y mueven el el vasito de mierda este que tienen porque el café y lo dice alguien que creció recogiendo café porque no hay nada más terrible que recoger café porque el café lo tienes que recoger maduro y por lo tanto tiene el líquido que hace pesar entonces es terrible y son en laderas a veces en los trabajos voluntarios lo tenía que hacer y lo de Starbuck es y me da la oportunidad de tocar otro punto es realmente crear un estatus como la secretaria pobre no digo las de la Juan porque la la de la Juan tiene más que eso esto Teresa quería ser secretaria aquí pero como era ya había estudiado la pusieron de profesor en Querétaro entonces la gente se compra un vestido que está por encima de los pagan 18 mensualidades en Liverpool y guarda la bolsa porque la bolsa como dice Liverpool y es rosadita así como los taxis y ahora no porque usaron el color de taxi y queda desnivela un poco el nivel así es México es un país rico Japón yo he vivido en Japón yo estuve al frente del parbellón de Cuba y allí pude pintar 20 más de 20 murales y aquí mi jefa que cuando yo se lo dije no me lo creyó le dije mañana te traigo la foto y la miró porque pensó que era Photoshop y eso montaje con el obrerón de obrero el casco de obrero subido en que no es tan fácil subido en andamios y todo eso próximo los vendedores ambulantes debían de ser gente flaca porque si uno los ve obesa piensan de que están cuando yo era niño recuerdo que se consideraba que un niño saludable era un niño obesito ese es un buen nombre ojalá me dijeran obesito ahora que eso es todo lo contrario la esencia de esta intervención es que la confrontación de las clases sea o fuese la posición realmente es una evidencia de la lucha de clases bien y todas las imágenes lo reflejan lo reflejan volviendo a Starbucks es una mala marca porque el verde no puede ser representativo del café otra una sirena me da un sabor a pescado al café tremendo bien la marca está mal hecha está imitando un grabado exactamente en madera porque la simplificación cuando yo estuve por primera vez en los países nórdicos me sorprendió el sentido de la simplificación y un rector de una escuela de arte que me invitó a cenar cuando lo converso con él me dice es que los vikingos eran muy torpes y no eran capaces de dedicarle el ornamental una silla como en Europa habría una pregunta a que hacerse ¿por qué existe la lucha de clases? estamos en una etapa muy delicada de la historia muy preocupante ya se ha penetrado en el cerebro y eso tiene dos vertientes para la justicia o para la injusticia incluso Starbucks baño no hay aquí te digo para que lo sepan porque esto lo hizo ¿cómo se llama este que fue director de proceso? Fausto Fausto de Goethe entonces ya el cerebro el encéfalo que es el nombre correcto del cerebro ya la neurociencia desde hace unos años se ha apoderado la ciencia médica la otros diríamos sectores y el más preocupante el diseño para no decir la publicidad ya se sabe dónde tocar también ya se ha comprobado que no somos realmente innatamente entonces el problema está en que la docencia nosotros siéndole fiel a Benito Juárez cuando impuso propuso e impuso que la educación fuera laica se eliminaron los valores vivimos en una etapa de la historia de deslumbramientos frente a la técnica y eso lo dijo una mente lúcida y que pudo haber parecido de ficción como la de Marshall McLuhan que lamentablemente murió pudiendo haber vivido por lo menos unos años más tenía 70 años nada más en el 80 Marshall McLuhan un ave rare que hizo recordar además que el invento de Gutenberg estuvo 500 años sin modificación prácticamente los llamados tipos móviles bien y que fue definitivo para las clases dominantes imponer sus conceptos sus valores y para los que estamos opuestos a ello menos porque no teníamos acceso inclusive los ricos eran los que tenían libros bien a Gutenberg prácticamente lo asesinan porque el caudal de conocimiento la la suma teológica no sé la metafísica todos los libros estos de los griegos lo tenían los pudientes el alfabetismo era tremendo y si algo hay que conquistar en la educación en México es la inculcación de valores y si me contestan eso es político yo digo me alegro que sea político porque por la política tiene dos bandos la justicia y la injusticia repito porque no incluyo la palabra ética porque me parece una palabra hipócrita bien todos entendemos más cuando nos referimos a los valores si tuviéramos que hacer una encuesta yo honestamente apostaría de que me no sé de suicidarme si pierdo si los avances técnicos y científicos no pasan con creces los avances sociales las afirmaciones de Marx realmente tienen vigencia no porque ha transcurrido poco tiempo sino porque a pesar de los atenuantes del capitalismo todavía persisten de manera frecuente aunque ya hay atenuantes para que los obreros puedan tener cinco minutos y tomen café la revolución industrial fue una carnicería hacían trabajar a los niños a los padres tenían que trabajar 18 horas y 20 horas alguna pregunta no tiene que ser una pregunta erudita lo que debía hacerlo es la respuesta sin miedo por favor a ver ¿de qué manera podríamos decir que interviene la visión del creador en la elaboración de la imagen política porque si se dice que toda imagen es política ¿hay una intencionalidad del creador en la creación de imágenes políticas o no? o a lo mejor es de perogruz la respuesta no mira los problemas del diseño son muy simples esto Bob Brown que era un científico de primer nivel y que inventó un un proyectil que desde Berlín lo lanzaban y caía en el centro de Londres después los norteamericanos lo captaron para la NASA y era un hombre que se podía haber enjuiciado en un tribunal entonces la ciencia es aética y deja de serlo cuando adopta una posición Estados Unidos invierte millones yo leo la revista investigación y ciencias científicas american y es el país que más invierte en ciencia y tecnología porque capital se define por tener no por ser por el consumo por esto por el entretenimiento a lo mejor el hombre explotado en esa etapa de esa etapa que en definitiva era la la derivada de la industrialización realmente hubiera tenido radio estoy seguro que la gente se hubiera quejado menos y comprarse su jean y cosas de esas ahora ahora el diseñador yo no pudiera trabajarle al PRI no PRI el de pegar sino el otro el de despegar ¿me explico? a mí cuando yo llego aquí me hicieron ofertas y lo sabe alguien que estudió aquí que es Dante Dante Escalante me hicieron ofertas que yo pidiera lo que yo quisiera porque sé diseñar por muchos años por una dedicación plena por tomar en serio mi carrera la pintura por ejemplo ahora es un desastre el valor de cambio es más importante en la pintura que el valor de uso por eso aquí está Pablo que viene de Costa Rica un creador y todo lo que ellos hacen lo aplaudo y deseo a ellos que nos visitan dedicarle esta intervención les pido un aplauso para ellos entonces eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre ahora el reto es es normal o anormal estas contradicciones si ya se ha comprobado que no somos tan terribles como pensamos ahí pasó inadvertida una frase de Eric Fromm que lo pude tratar que dice que el peligro principal es que terminamos como robots y es verdad y eso lo dijo hace 40 años él murió en el 80 entonces así y allá hay frases que se dijeron en la edad media que parece que que habían podido predecir lo que iba a ocurrir ahora así es la educación es desarrollar capacidades y encauzarlas porque hay una educación para ricos y una educación para pobres Teresa es profesora en la náhuac y los padres invierten en sus hijos para que los sustituyan en su fábrica de no sé de misiles y fábrica de de anticonceptivos en uno de los libros que consulté para esto que no aparece la esencia de esto no dice toda imagen es es política hablan hasta de los problemas del salvajismo de comer animales se han hecho filmaciones de como asesinan porque es la palabra que hay que decir cerdos y esto y lo otro porque somos tan recontra el tanero que creemos que somos los únicos con derecho a la vida así es por lo tanto en esto se reitera de que realmente hemos avanzado tanto en una dirección y lamentablemente esos avances se pueden aplicar en contra de todo lo que consideramos que no debía ser y es así Alfred Nobel se sintió culpable porque descubrió la pólvora y no sé qué y creó el premio Nobel que debían de concederlo en diseño también digo por lo que dan pero creo que dan un millón de dólares o algo de eso entonces y nosotros aquí tenemos que ir a lo apremiante vi los carteles y esto lo digo a lo mejor esto me cuesta el puesto pero bueno esto la verdad duele vi que hemos mejorado en la promoción de las ilustraciones de libro FES pero si la vemos no se asocia con lectura yo a veces compro los lomos de los libros para andar con ellos que la gente crea que soy una persona que lee mucho y eso de esos antiguos de la edad media que eran hechos a mano que por cierto la portada primero apareció la portadilla y después la portada en la historia bueno si no es más nada muchas gracias por soportarme y en especial a ella y a y 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 Gracias por ver el video.